... Nosotros elegimos este espacio que ya estaba pedido que tenía que ser un espacio cocina. Que quería decir que no fuese una cocina típica con azulejos o revestimientos, sino que hiciéramos una cocina que te inspire a estar, a charlar, que no fuese la cocina de verdad, típica. Y cuando nos dieron este espacio dijimos, estaría buenísimo conseguir algún chef y hacer una cocina como para un chef, para que dé sus clases o para que esté en su casa y se inspire. Bueno, y así se nos ocurrió llamarla a Jimena Monteverde, está Chocha con su cocina. Bueno, pensamos hacer una isla central donde ella pudiera cocinar y en la parte de atrás tuviera todo lo que son los artefactos de los electrodomésticos y adelante tiene la cocina, o sea, el anafe y la bacha. Y en la otra parte de la barra, enfrentado, hay cuatro sillas porque hay lugar para que coman cuatro. Entonces ella puede estar cocinando y la persona le está charlando y puede estar comiendo un copetín o lo que sea. Dividimos el espacio, en realidad lo dividimos con estos techos, que son tres óvalos negros, porque todo el colorido y la idea surgió a partir de un cuadro que vimos, que nos encantó, que era blanco con el marco dorado y los óvalos negros en el cuadro. Entonces, si mirás el techo, está representado el cuadro que vimos y eso nos hizo que dividiéramos en tres espacios virtuales. En el medio es el óvalo más grande, que es el que abarca la isla. El espacio Star que tenemos por medio de FOA, tiene una isla central, que es donde se cocina, donde Jimena Monteverde puede amasar, cocinar, picar, sobre una mesada Decton, que es un material muy resistente, y los muebles están en material de maciza, construidos por Walter Nucci y ahí ella puede, y se limpia nada más que con un trapo. Ese espacio a sus espaldas tiene todo lo que son los muebles altos de guardado, un nicho donde están todos los electrodomésticos y un óvalo grande con la iluminación es lo que marca la parte más grande del ambiente. Para darle profundidad al ambiente, María Eugenia Daneri puso una fotografía increíble del botánico de Buenos Aires, que da profundidad al ambiente. ¡Gracias! 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 Gracias.